La SAC o IRSA y citricultores firmaron convenio para combatir plagas que afectan el cultivo de la naranja. Un convenio de cooperación técnico financiero para la administración de los recursos provenientes del autogravamen impuesto por los productores de naranja. El tema de control de plagas y enfermedades, el tema de mejoramiento de la producción y otros asociados ya con la producción, valor agregado del producto. La verdad que tenemos en Honduras alrededor de 55 rubros, quisiéramos estar todas las semanas visitando un rubro. Dicho acuerdo entre la Secretaría de Agricultura y Ganadería SAC, el Organismo Internacional Regional Agropecuaria o IRSA, con representantes de diferentes organizaciones de productores de naranja. El objetivo principal del convenio es establecer las reglas para la administración de algunos recursos que los productores de naranja de esta zona se han impuesto. Son recursos que se van a utilizar para desarrollar algunos programas en beneficio de la citricultura en esta zona. Entonces hay que dejar las cosas claras en cuanto a la forma en que se van a administrar estos recursos y el convenio tiene ese propósito específico. La firma del convenio fue realizada por la titular de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, Laura Elena Soazo Torres, el director general de SENASA, Ángel Emilio Aguilar, Moisés Molina, representante de OIRSA en Honduras. Todo esto que hacemos es por mandato de Xiomara Castro en su gobierno, en su plan de gobierno, estar presente en las comunidades, estar presente en el sector agroalimentario y encontrar soluciones diarias a los problemas de largo plazo que ha tenido este país en el tema del sector agroalimentario. Creemos que solo así, abordando cada uno de los rubros y encontrando soluciones en el inmediato plazo, vamos a salir adelante. Ronnie Espinoza para Canal 8